Lo normal es venirse a sentar aquí a ver una pirámide de mayas en frente de dos. Vean lo que acabamos de encontrar. Este esqueleto tiene más de 2.000 años de antigüedad. Nos encontramos en Santa Ana, específicamente en Chalchuapa, para venir a conocer uno de los lugares arqueológicos de más importancia en la zona. Nos encontramos en Casa Blanca, uno de los lugares arqueológicos más importantes, junto con el Trapiche y el Tazumal, que están aquí muy cerca, para conocer la cultura de los asentamientos mayas que se ubicaban en esta zona. Así que acompáñenme a explorar este lugar. Vean nada más, esta estructura que se ve en el fondo es la base de un templo maya. Lo normal es venirse a sentar aquí a ver una pirámide de mayas en frente de dos. Estamos socializando con nuestros antepasados. Estamos conociendo nuestros antepasados de cerca. Aquí está la carretera y aquí está uno de los templos mayas más importantes de la zona de Chalchuapa. Debajo de todas estas estructuras, según lo que nos estuvieron explicando, hay una gran plataforma que se hizo justamente para construir todas estas plataformas sobre ella. Tiene como 2 metros de grosor y como 240 metros a todo lo largo del parque. Y si creen que ya lo habían visto todo, aquí está un banquito hecho por los mayas. Normal es venir a sentarse en un banquito hecho por los mayas. Vean lo que acabamos de encontrar. Este esqueleto tiene más de 2.000 años de antigüedad. Fue encontrado en la zona de aquí de Chalchuapa hace unos 50 años. Y según los arqueólogos, se trata de una persona que fue sacrificada hace más de 2.000 años en los asentamientos mayas de aquí de la zona, el Tazomar, el Trapiche. Y actualmente se está exhibiendo acá en el museo del sitio arqueológico Casa Blanca. Lo increíble es que está muy bien conservado y todavía se puede ver perfectamente la silueta de una persona. En este mapa que estamos viendo se puede ver cómo la erupción del volcán Ilopango del siglo V arrasó con toda la población que vivía en ese entonces. Se puede ver cómo el volcán lanzó ceniza volcánica a todo su alrededor y cubrió todas estas zonas. Mucha de la población maya que estaba en ese momento tuvo que moverse de su hábitat debido a la erupción del volcán Ilopango. Y eso que estamos a más de 80 kilómetros de la caldera del volcán Ilopango. Entonces se puede ver que la erupción del volcán fue algo impresionante. En este lugar se puede ver claramente lo que les comentaba hace un rato. Se puede ver la capa de tierra blanca joven que es la capa de ceniza volcánica que el volcán Ilopango lanzó a toda esta zona y que todo quedó cubierto por ceniza volcánica. Entonces aquí podemos ver la magnitud que tuvo la erupción del volcán Ilopango que dejó cubierto toda esta área de ceniza volcánica. Ya terminamos de explorar todo este parque arqueológico Casablanca. ¿Qué opinas Jorge? ¿Qué te ha parecido? Muy interesante sobre todo saber el impacto de la explosión que tuvo el volcán Ilopango y cómo arrasó con la mayoría de personas. Así que de hecho muchas de la población que vivía en este lugar se tuvieron que movilizar cuando el volcán Ilopango hizo erupción. Vamos a ir dejando el video hasta aquí entonces. Si ustedes no han venido a este parque arqueológico tienen que venir a conocer un poco más sobre la cultura de nuestros antepasados. Gracias por acompañarme este día y nos vemos en el próximo video.